La Universidad Bolivariana de Venezuela, UBB, celebra su onceavo aniversario con la entrega de reconocimientos a los diferentes colectivos e instituciones que aportan a la labor educativa de dicha casa de estudios. Estudiantes, profesores, docentes colaboradores de Misión Sucre, instituciones que hacen vida en Mérida, movimientos sociales y organizaciones populares, todas ellas en virtud de hacer un reconocimiento hoy 18 de julio del once aniversario de la UBB, una política de inclusión educativa que el presidente comandante Terno, Rafael Chávez Frías, impulsó en el año 2003. Con nueve años de gestión en Mérida, dicha universidad impulsa espacios de investigación y aprendizaje pertinentes para el desarrollo nacional, ofreciendo una importante oferta académica a todos los merideños. Hemos comenzado a hacer un impulso de todo lo que es la transformación educativa a través de la municipalización. Y en ese sentido no nos estamos quedando solamente con pregrado, estamos impulsando lo que son estudios avanzados, posgrados, las cátedras libres Hugo Rafael Chávez Frías y la cátedra Bolívar y Martí. Adicional a ello, estamos empezando con un proyecto de núcleos académicos de investigación, es decir, la universidad, las bases comunitarias, los consejos comunales, los movimientos sociales, cómo impulsar sus propios proyectos desde la comunidad y enlazarlos con las instituciones públicas del gobierno bolivariano. La Universidad Bolivariana de Venezuela viene cumpliendo su compromiso con el pueblo venezolano, que se ha hecho visible en esta revolución bolivariana, brindando una política participativa, liberadora, incluyente y transformadora, con la responsabilidad de sentar las bases para construir una conciencia política revolucionaria que derrote las barreras que la educación tradicional nos ha impuesto. La concepción de la universidad es hermanada, es igual, horizontalmente con el pueblo, desde las comunidades, desde la construcción del Estado Comunal, desde las luchas, desde las necesidades más profundas del pueblo. En mi caso yo tengo dos niñas, estoy casada, tengo un matrimonio y pues desde que mi niña pequeña tiene cuatro meses, ahorita tiene cuatro años, pues desde los cuatro meses me la estoy llevando a clase todos los domingos y pues ha sido muy receptivo todos los profesores, los facilitadores que hemos tenido en ese aspecto porque hay mucha colaboración, que en otro modelo educativo pues no se ha podido. En la ULA pues uno no ve que se lleva dos chamos para clase porque no se puede. En particular pues yo me siento muy orgullosa de participar y de ser parte de la UBB, que es un modelo educativo incluyente que pues nos ha tomado en cuenta a todas aquellas personas que de alguna u otra manera pues no pudimos ingresar a otra universidad.